Como lamentablemente tienen muchas veces por costumbre los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista, aprovechan cualquier iniciativa para rogarse el monopolio de los buenos sentimientos. Oyendo a la señora Batet, parece que solamente si se es socialista se puede sentir con miseración por personas que están viviendo situaciones trágicas. Hay que recordarles siempre que una cosa es lo que dicen cuando están en la oposición y otra muy distinta a lo que hacen cuando están en el Gobierno. Para cebar todo este discurso se nos hace una argumentación en la que se confunden términos, se alteran datos y en otros casos directamente se falta la verdad. Se ha confundido lo que es el derecho de asilo pedido en nuestro territorio conforme a la legislación vigente de lo que son el reasentamiento y la reubicación, todo eso se ha mezclado con cuestiones relativas a la inmigración y todo además se trufa con unos supuestos retrasos en la tramitación de expedientes.